Shaggy está de visita en el país, el artista asegura sentir una conexión especial con Colombia pues dice que su música hace parte de la banda sonora de las vidas de muchas personas gracias a temas como Bombastic. Francisco Foster habló con el Javai Kino. Uno de nuestros himnos en las fiestas es Bombastic, ¿qué piensas de eso? Me siento muy afortunado de tener esas canciones que siguen vivas en el tiempo, canciones clásicas como Bombastic, es una de esas. ¿Estás a punto de ofrecer un show en el Jamming Summer en Girardot? Les voy a llevar un show lleno de energía, una de las cosas más grandiosas es que tengo un extenso catálogo de música que llevará a la gente hacia el pasado con canciones muy fuertes que hacen parte de la banda sonora de la vida de muchas personas. Y un par de canciones nuevas como Promises que hace parte de tu nuevo álbum. Promises es una de esas canciones que no pasarán de moda, es uno de esos temas en los que quieres decir cosas muy hermosas sobre las mujeres. Estamos en un momento musical muy importante para Colombia con artistas muy populares alrededor del mundo como J Balvin, Maluma, Shakira. Es grandioso ver eso, he seguido a J Balvin a lo largo de su carrera, sus temas, participaciones y ahora en el top 5 de Billboard que tenga Beyoncé en su canción. Shakira siempre ha sido una campeona, en la música colombiana y ahora con Nicky Jam. Siempre estoy feliz de ver a Shakira regresar porque viene con toda esa energía. y ya saben, 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 ya saben. Noticias Caracol, ya mis tú, Lová, Shakira, Salud. ¡Suscríbete!